¡Ahora las sprays retornables a precios refrescantes! Una oportunidad tan increíble que despierta dos sensaciones opuestas. Por un lado te sientes un consumidor moderno que genera un desperdicio mínimo. Y por el otro, te sientes como el clásico regateador que ahorra en el precio del envase. ¿Cuál de estas dos cosas te va a hacer sentir? Solo hay una forma de saberlo. Sprite libre de sellos. Born to Refresh. ¡Ahora las sprays retornables!